Jyn en 5 minutos O como lo dice en su wiki Jyn Gunh... Gunh... Gunhander... Gunh... Ay, ¿por qué los personajes de este juego tienen nombres tan extraños, la chucha? Ella es la comandante de los caballeros de Favonius O, dicho de manera intelectual, la gran maestra intendente de los caballeros de Favonius Y a pesar de tener ese título tan mamadísimo Jyn no se salvó de tener una infancia difícil Ya que ella es hija de Frederica Gunther y Seymus Pig Los cuales tuvieron dos hijas, Jyn y Bárbara Pero con el tiempo, Frederica y Seymus se separaron Y al final, Frederica se quedó con la custodia de Jyn Y Seymus se quedó con la custodia de Bárbara ¿Quieres saber las razones por las cuales Frederica y Seymus rompieron su relación? ¿Cómo afectó esto a Jyn y a Bárbara? ¿Algún día volverán a ser una familia unida? ¿Por qué este puto video ya parece un programa de chismes cutres de la televisión? La verdad es que no tengo ni pinche idea Pero una cosa sí sé Jyn y Bárbara tienen padres latinos No tengo dudas, pero tampoco pruebas Jyn es la más hermosa caballera de Favonius de todo Teibat Y cuando digo la más hermosa, es la más hermosa Eso significa que es más hermosa que Eula Sí, ya está, ya lo dije, ¿cuál hay? El que no estoy de acuerdo que me diga hora y lugar Y le rompo la jeta con un ramo de flores Bueno, ¿ahora quieren saber algo triste? Yo amo a Jyn, o sea, la he querido tener en mi cuenta Desde que empecé a jugar este mugroso juego de chinos japoneses de Corea Y a día de hoy sigo sin sacarla No me sale, no me sale nunca Tengo a todos los putos personajes del banner permanente Excepto a Jyn Y ya no puedo con esto, amigo, en serio Haré una demanda formal a mi joyo por jugar así con mis sentimientos Es que esto no tiene nombre, en serio Bueno, Jyn es un personaje anemo Y sus habilidades están enfocadas en el control de masas y la curación Usarla como personaje de daño no te va a dar buenos resultados Su ataque normal son 5 golpes de espada Los ataques normales van a ser de utilidad para la curación de los demás personajes Habilidad elemental Jyn realiza un ataque de viento que, si golpea a un enemigo pequeño, lo lanzará lejos Y si mantienes presionada esta habilidad vas a poder juntar a más enemigos y lanzarlos a la dirección que tú quieras Aunque, todos sabemos que esta habilidad cargada solamente la utilizamos para una cosa Las espadas deberían ser eternas Habilidad definitiva Jyn crea un campo de dientes de león empujando a los enemigos y haciendo daño a Nemo Al mismo tiempo cura a todos los personajes del equipo La cantidad de curación de esta habilidad es en proporción al ataque de Jyn ¿Qué es este número que está aquí? Por cierto, el campo creado por Jyn cura continuamente a los personajes que estén dentro de ella Aunque también les aplica el elemento a Nemo Y los enemigos que entren o salgan de este campo recibirán daño a Nemo Talento de Ascensión 1 Los ataques normales de Jyn tienen un 50% de probabilidad de curar a todos los personajes del equipo En cantidad al 15% de su ataque Por eso les dije que los ataques normales serían de utilidad para curar a los personajes Talento de Ascensión 2 Luego de usar la definitiva, Jyn recupera 20% de su energía elemental Entonces, ¿Cómo se juega Jyn? Pues fácil, necesitamos tener una buena cantidad de ataque en ella Para que sus ataques normales y su definitiva tengan una buena curación Y también usar su elemental para cargar su definitiva todo el tiempo Las mejores armas para Jyn La menoma gemela es bastante buena para Jyn El ataque porcentual que da es bastante bueno Pero lo más interesante es su pasiva La cual funciona de la siguiente manera Cuando usas la elemental, el personaje obtiene una semilla de la sucesión Y puedes llegar a acumular hasta 3 semillas a la vez Luego de usar la definitiva, se consumen las 3 semillas Las cuales recuperan 6 puntos de energía cada una A mí me parece muy interesante esta espada Porque Jyn puede usar su elemental muchas veces en un corto tiempo Así cuando uses la definitiva, vas a recuperar buenos puntos de energía para la definitiva Y así spamearla muchas veces La flauta también es buena opción Como dije, el ataque porcentual es importante para Jyn Y esta espada da un buen ataque Y su pasiva te da un armónico cada vez que haces un ataque normal Cuando consigues los 5 armónicos, realizas un 100% de daño de ataque a los enemigos Básicamente harás un poco más de daño al hacer ataques normales Los mejores artefactos para Jyn Las 4 piezas de sombra verde esmeralda Las 2 piezas dan un 15% de daño a Nemo Y las 4 piezas aumentan el daño del torbellino en 60% Además, dependiendo del elemento del torbellino Reducirás esa resistencia elemental de los enemigos Por ejemplo, si un enemigo está afectado por fuego Y le haces un ataque de a Nemo Creas un torbellino de fuego Que reducirá en 40% su resistencia al fuego Y así es como funcionan estas 4 piezas de este set Yo realmente no recomiendo artefactos de curación Como la doncella amada o la perla oceánica Porque Jyn cura mucho sin necesidad de estos artefactos Porque su curación depende de su ataque De stats debes buscar Vida en la flor Ataque en la pluma Ataque en reloj Daño a Nemo en calis Y probabilidad de crítico en la corona Pero si quieres una Jyn que sea una bestia curativa Entonces usa ataque en el reloj En el calis Y bono curativo en la corona Aunque yo no creo que sea necesario jugarla de esta manera Ya que tendrás una curación tan gigantesca Que no te servirá para nada De su stats busca la recarga de energía Y más ataque ¡Listo! ¿Ya entendieron cómo se usa Jyn? Entonces vayan a armarla a sus cuentas Y... Llévenla a la luna por mí Espero que les haya gustado este video Y que les haya servido Y si no te gusta Decime hora y lugar para convertirte En el intendente de los caballeros pende... Por favor suscríbete al canal Así estarás apoyando mi decadente economía Comparte con tus amigos, vecinos, padre, madre o perro que te ladre Nos vemos hasta la próxima Bye Ya es navidad volatí imbéciles Feliz navidad Feliz navidad Feliz navidad Próspero año y felicidad Feliz navidad No hayas distributeHHH Todos te servís